Hola, saludos y bendiciones, bienvenidas y bienvenidos al siguiente video ay no le mando otra vez no le mando otra vez el siguiente video enseñar a manejar a la niña Elba verdad ahorita si va a manejar entendí, hoy solo le estaba hablando como son los pasos que va a dar aquí básicos de manejar lo que tenemos que llegar es el manejar que no se mueva un poquito más y eso es todo el programa tras el cerebro yo te voy deteniendo si vas a empezar va que te olvido acá ay huerto que te olvido va? y hace los jalones que viste? no, pero no me caí no, pero es que me enseñe me revuelto ahora lo entiendo te está diciendo que le bruches ahí le vuelvo a subir esto ya no ya está en primera ya está aquí despacio despacito poquito a poquito me soltaron ya se vea poquito también se le apagó no aceleran los atoslos no aceleran vos tenés que no aceleran muy duro no es que tan duro no le vas a hacer así aceleran poquito más si no 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 te preocupes que así son siempre después después se aprende es que yo sé que andas nerviosa se te nota que andas nerviosa si ya hay que caminar yfoundran se saute desear se quiere acelerar no mucho se crucibió se impulse Se emocionó No, pero es que usted no tiene paciencia No Me caigo A usted lo hacía conmigo No le tiene con mucho Cuando vayas a acelerar Y te pago Primera vez No acelerar Es que por eso Vaya lo van a vender Vaya lo que sí Ahí mira mis dedos Porque le voy a buscar el clarito por sol Vaya lo que estoy aquí De por la de ella Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos A ver ¿Verdad? No mucho No mucho Miren gente Se podría decir que para ser la primera vez a mi mamá Pues se podría decir que ahora bien Porque a veces que Así como yo no les voy a mentir Yo me costó pero bastante Aprender Porque Como que a mí los nervios me atacan Y pues Pues sí verdad Usted me tiene que entender Ay no que siga Pero ella sí ya Pero ella sí ya entre pocos le vaya a dar manejar Vaya Primera vez también Primera vez No me la voy a quebró Voy a ir para abajo muchachas A ver si no me voy a quebrar los ciclos No me la voy a quebró No me la voy a quebró Yo les digo a los subritores Que para ser tu primera vez la maneja moto Pues va bien Porque así como yo le digo yo Que yo Que nerviosa No es que sí me puse nerviosa Siempre me puse nerviosa No sé por qué Pues bueno ni modo Así soy verdad Sí me siento nervios Mucha gente Me siento nervios Y ahorita me falta la primera caída Bueno no me la da Los primeros días No me la voy a dar Mira esto sí Si no te la das aquí Me prendiendo Cuando andes manejando Si te la vas a dar Te digo Porque a los que no se lo han dado Así es Después la dan Aquí por abajo Me voy a quebró mucho ¿Vos? Ya viste esto Que ya de hecho casi Allá donde me enseñaste Y eso que ya puede manejar Uy me caigo Me caigo gente Me caigo Uy se la va Verdad que pesa Es que pesa mucha Y vos decís que no pesa 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 Mami ¿Pesa? Vos decís que como estoy gorda aguanto No puedo mirar algo Y ambas Pero no Para que me diga que ni moverlo pudiste Yo no la muevo tampoco Es que no creas Vos decís que aprendamos Vanelle Pues sí Yo así le hago Es que yo moverlo no puedo Cuando se me va para un lado No la puedo Ahorita mejor Lo voy a estar dando De ya De arriba De abajo Para arriba De abajo Lo que tiene Es que la bajada Pues este Este ¿Qué te voy a decir? La bajada Camina más ligero Este no La bajada no es necesario Que no vengas acelerando mucho Porque viene de bajada Casi solo ella Sola Viene Para arriba Si la tienes que acelerar Algo tantito No mucho Pero sí Algo tantito Porque Pues si va para su vida Y no te va a ayudar ella Entonces Para la bajada Sí Te ayuda bastante Podría ser Pero sí Tenemos que practicar Algo bastante Para lograr Aprender Sí Ahí ya casi Nos vamos a quedar Más ratito Con esta idea Ya casi Si te miras algo Porque no te vas a ir Paja Hay unos videos Si te miras algo Cuando solo recién Aquí Miren Esa es la emoción Miren No hombre Yo el primer día No hombre Es verdad papi Que ya el primer día Empiezo Por allá al fondo Se mira Allá al fondo Se mira gente Mucha Se están viendo Que dicen Que quieren ver Cómo manejas Nunca Nunca Habéis visto Esto Dice Bueno Mucha Allí Yo creo Que nos quedamos Con este video Hasta acá Esperando que les haya gustado Seguimos ya La segunda parte Te enseñarán Ni a Eva En una de estas Se va a caer No hombre Broma No Primero Dios No Pero ahí Allí Saludos 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 Saludos